Gracias, presidenta. Hoy defendemos esta enmienda a la totalidad porque queremos expresar nuestro desacuerdo en la forma, pero sobre todo en el fondo de lo que significa esta modificación legislativa. Justificamos nuestro posicionamiento, primero basándonos en nuestra propia convicción sobre la necesaria protección del territorio y, sobre todo, a través de la regulación del turismo, pero nos basamos también en las múltiples veces que la gente ha salido a la calle en diferentes lugares de esta tierra para decir que no al desarrollismo, al crecimiento sin sentido e insostenible y que no a la destrucción de nuestro paisaje y nuestro patrimonio natural y cultural. Las respuestas en la calle han sido claras y multitudinarias en muchísimas ocasiones. Hemos dicho que sí a la conservación del patrimonio natural, territorial, paisajístico y cultural y se ha escuchado en la calle un no rotundo en casos como el atentado ecológico y patrimonial de Tindaya, en el Pilar de Tamalaba, en las torretas de Vilaflor, también las de Fuerteventura y de Lanzarote, no al puerto de Granadilla, no a la central de Agando. Hay un montón de ejemplos que podríamos poner ahora. Y como consecuencia de todos estos años de lucha se han incluido apartados importantes en esta ley de modernización, como el que fue modificado en el año 2015 y el que ustedes pretenden derogar hoy. Estas batallas las libraron gobiernos anteriores con la presión detrás de la ciudadanía organizada que defendía otro tipo de archipiélago. Estos artículos servían para proteger especialmente a las islas como la de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, de la depredación turística que venían sufriendo. Y por eso se dispuso como requisito necesario, para conceder estas nuevas autorizaciones previas, que estas solo se admitieran para la edificación de nuevos establecimientos alojativos de categoría superior, es decir, plantas hoteleras y extrahoteleras de cinco estrellas para arriba. La idea con estos artículos era limitar el crecimiento desmesurado del sector, abandonar la idea de crecer por crecer en un territorio que es escaso, que es frágil y, además, valioso, como es el nuestro, y sustituirla por la idea de mejorar para crecer. Sin embargo, el Tribunal Constitucional puso reparos a estas pretensiones, a petición del Gobierno del Estado, que interpuso un recurso de inconstitucionalidad al entender que esta aspiración vulneraba la libertad de empresa y las directivas españolas y europeas sobre servicios. Lo dijimos en la Comisión de Cabildos y lo volvemos a decir ahora. Con el paso del tiempo hemos vuelto hacia atrás y ahora mismo nos estamos encontrando con un Gobierno al que no le cuesta nada derogar este apartado C sin pensar en otro tipo de alternativas. Nuestra enmienda a la totalidad y nuestra principal crítica está basada en la forma y en el fondo, como he dicho antes, de la derogación de este artículo, porque derogan sin más en lugar de plantear alternativas que las hay, alternativas que vayan dirigidas a la regulación de un modelo de desarrollo turístico sostenible que sea limitado y que esté basado sobre todo en la renovación y en la diversificación de la planta alojativa. Y decimos esto porque no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico VI se pronuncia exclusivamente sobre la contradicción que existe con la norma estatal y que se refiere a criterios y requisitos de naturaleza económica. Y esto no significa que el Tribunal Constitucional esté obligando a que la legislación canaria no pueda optar por otras soluciones, como muy bien ha dicho también el diputado de Nueva Canarias. Otras soluciones siempre y cuando no vayan en contra de la Ley 17-2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Y es ahí precisamente donde este Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por proponer alternativas y se ha limitado simplemente a derogar y terminar así con cualquier tipo de limitación al crecimiento desmesurado. Esa es nuestra principal crítica, pero lo cierto es que sabemos que tampoco podemos pedir peras al olmo, porque la verdad es que esta vez hay que reconocer que han sido coherentes. Han sido coherentes, eso sí, con su pensamiento neoliberal, porque con la derogación de este artículo mantienen la línea que han mantenido durante toda la legislatura. Primero con la Ley del Suelo, después con la de las Islas Verdes. Con estas dos leyes y las modificaciones que estamos haciendo a la Ley de Modernización, pues tenemos un trío perfecto para acabar con la moratoria por fin y dejar barra libre a las nuevas camas. El apartado A, que se modificó en 2015, a pesar de que suena muy bien, porque se basa en la ecoeficiencia, no garantiza absolutamente nada. No detalla nada, no define nada, lo único que hace es reiterar otras leyes estatales europeas e incluso autonómicas que ya existen y que, como hemos visto, no han servido para proteger por no tener el suficiente desarrollo. Y, por citar un ejemplo, los requisitos de ecoeficiencia y calidad constructiva que dice que impone este apartado A ya los encontramos en los reglamentos turísticos y en el Código Técnico de la Edificación. Por tanto, de mucho no ha servido. Con esta modificación del apartado A y la mera derogación del apartado C que debatimos hoy han creado el maquillaje perfecto para acabar con la moratoria y seguir trayendo turistas al peso. No podemos decir más que se han doblegado al poder económico frente a los intereses de la gente y del territorio y ahí nos van a encontrar siempre de frente. Y por poner un ejemplo concreto, esta dirección que han tomado no soluciona tampoco el problema de la vivienda que estamos padeciendo y, de hecho, solo la empeora. Junto con el decreto del alquiler vacacional que han sacado pobre en soluciones, poco a poco vamos a ir a una situación mucho más complicada que la actual, acelerando la burbuja del alquiler y también la inmobiliaria. Parece que casos como los de Ibiza no nos han servido para aprender sobre ellos y no sobrepasar ciertos límites. Desde Podemos defendemos que es necesario limitar drásticamente la nueva edificación en destino turístico maduro y un territorio que está sobreprisionado como es este territorio canario. Porque lo único que nos puede faltar ahora para terminar de desequilibrar nuestro precario sistema social y nuestro amenazado sistema ambiental y territorial es alimentar una incipiente burbuja inmobiliaria cuando conocemos de sobra y hemos sufrido los efectos de la anterior. Y defendemos esto primero porque es innecesaria una nueva edificación y porque, entre otras cosas, ya se cuenta con un mecanismo de crecimiento, el de la planta alojativa, con los incentivos en las plazas turísticas establecidos en la ley 2 barra 2013. Y segundo porque va a desviar, todo esto va a desviar la inversión que pudiera hacerse para renovar. Y la razón es muy sencilla. A ningún gran empresario, ni hotelero, ni de la construcción, le interesa la renovación. Es la nueva construcción lo que mayores beneficios y facilidades le puede reportar. Pero esto lo único que supone es que sigamos hipotecando nuestro territorio y esto es lo que están ustedes fomentando con estas medidas. Tenemos un territorio que necesita protección, un modelo turístico que necesita de renovación edificatoria y, sin embargo, seguimos sin escuchar soluciones tampoco como la tasa turística, que serviría si de verdad tienen ustedes interés por renovar zonas turísticas. Esto serviría para hacerlo y no para hacer otras nuevas, ¿no? En resumen y para finalizar, les decimos de nuevo que discrepamos en la forma y en el fondo, sobre todo, de las políticas desreguladoras que están aplicando en el sector turístico. Estamos recibiendo 16 millones de turistas subiendo y subiendo o bajando, porque tampoco sabemos muy bien si esto va a bajar, ya que no depende de nosotros, sino de la situación que tienen nuestros vecinos competidores. Y por eso mismo necesitamos aún mayor planificación. Necesitamos regulación y control para gestionar los recursos y también los residuos que suponen todas estas cantidades de turistas. Pero con estas modificaciones, como ya le hemos dicho, que están haciendo, están fomentando todo lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arnaiz. Turno ahora para los representantes.